Música Música Pasé de estar callado a matar al silencio Sé que todo sale caro La amistad no tiene precio El amor es un negocio el cual se paga a plazos Ahora dale al pausa Serios traumas chico run away Pasé de estar callado a matar al silencio Sé que todo sale caro Y la amistad no tiene precio El amor es un negocio el cual se paga a plazos